Y muy buenas, vamos a darle caña hoy a Rocket League. No es que no haya jugado nunca, he jugado otra vez, casi siempre con mi hijo. Y hoy me apetecía echarle una partidilla, a ver que tal se nos daba. Pues hace bastante que no juego, o sea que no sé cómo me va a ir, vamos a hacer un matchmaking. Y vamos a ver qué tal nos sale, vamos a colocarnos bien el tema del ratón y todo eso. A ver, ¿dónde está sensibilidad del ratón? Vale, está puesta al 10, está bien. Tiempo de aceleración, vale, esto está bien, esto está correcto, esto está correcto. Y vamos a darle caña. La verdad es que el colorcito, el coche que pillé la otra vez, pues como que no, tampoco no era gran cosa. Vamos a jugar en línea, por supuesto, vamos a jugar en línea. Y vamos a hacer, por ejemplo, la de región. Vamos a elegir. Nada, esta está bien, no pasa nada. Vamos a jugar una partida. Una partida y lo dejamos. Un gameplay de Rocket League, de los más simples. Vamos a jugar hoy, por ejemplo, un partida por equipos clásica. Y a ver qué tal se nos da, un 3 contra 3, ¿vale? Bueno, vamos a elegirlos todos, el que caiga. A estos todavía no puedo entrar porque no tengo rango aún, ¿vale? Pero vamos a jugar una de estas. Y vamos a crear un partido. A ver qué pasa, ¿no? No sé si era así. Ahí me acuerdo. Está buscando caos, estándar, tal, no sé qué. ¡Venga, que me uno! ¡Venga, que me uno! ¡Venga, que ya empezamos! Vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué tal se nos da hoy. Nada, una partida y listo. No vamos a hacer tampoco... Pero bueno. Bueno, en esta no me había tocado todavía. ¡Ah! Este escenario es nuevo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Toma ya! Con un poco de suerte... Lo marco, lo marco, lo marco, lo marco. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Impresionante, impresionante. Y sin girar el volante para nada. No me lo puedo creer. Venga, empezamos bien. Preparados, listos. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! Esta vez no. Esta vez no ha podido ser. Esta vez no ha podido ser. Venga, vamos a por la pelota. ¿Dónde estamos? Venga, ahí está. ¡Uy! Casi le engancho. Venga, que este es un juego en el que no nos podemos parar. Vamos a ver. ¿Dónde está el balón? ¡Aquí! ¡Perfecto! Por aquí no, por aquí no. ¿Cómo es que... Me parece que no haya... Eso es lo que querías, ¿eh? Compañero. ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ping! Venga, a ver. Venga, vamos. ¡Uy! Está intentándolo, está intentándolo el compañero. Vale. Es un uno contra uno al final, ¿eh? Ha sido al final un uno contra uno. Y está siendo reñido, ¿no? Lo siguiente. ¡Uy! Ya me lo ha quitado. Sí. Bueno, lo está intentando este también. Lo está intentando por todas, igual que yo. Venga, venga. Bien. Vamos a enganchar. ¡No, no, 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 no! Sí. Anoto fanback. Pero esta vez me toca salir a mí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Venga. Uno a uno. Empate. Venga. Bueno, esta vez ha sido más rápido él. Vamos a intentar que no pase de ahí la cosa. Venga. De momento lo dirigimos para allá. Venga, seguimos por allí. Si ya lo intenta enganchar él. Bueno. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Venga, eh. ¡Uh! Si la llevo a enganchar esa bien. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! ¡Bum! Va a marcar. No, pero por los pelos. Venga. Despejando. Intentando despejar. Y gol. ¡Uy! Venga, vamos a ver si la llevamos para el sitio. Vamos a ver si la llevamos para el sitio. Vamos a ver si conseguimos llevarla para el sitio. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! La estamos ahí cogiendo. A ver ahora. ¡Uh! ¡Uy! Madre mía, que no le doy ni queriendo. Anoto él. Anoto él. Bueno. Eso que tenía el Turbo al 100. Parece que no ha tenido la habilidad suficiente. Venga. Bueno. ¿Dónde se ha ido el valor? Está por aquí, está por aquí. No sé si le he dado yo. Pero mal dado. Bueno. Dale le he dado, por lo menos. ¡Oh! Lástima. Sí, sí. ¡Oh! ¡Qué despeje más bueno! ¡Salvada! Bien. Esto huele a que voy a perder. A ver. ¡Uh! Me la ha quitado. ¡Uh! A ver si lo consigo, a ver si lo consigo, va. Queda poco tiempo. Venga. ¡Y gol! ¡Gol! 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 Esto huele a empate, señores. Huele a empate. 17 segundos es poco tiempo. Huele a empate. Huele a empate. ¡Pero gol, Ako! ¡Gol, Ako! Venga. Vamos para allá. ¡Uh! Esa no la ha pillado, eh. Este quiere marcar a toda costa. Quiere marcar a toda costa. ¡Y salvada! ¡Sí, señor! Esto huele a empate. Tiempo adicional. Esta tiene que ser mía. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Le hemos dado a los dos? Bien. Está buena. A ver. Toma. Casi le engancho, eh. La pelota ahí. En terreno muerto. Sí. ¿Salvada otra vez? Venga. Vamos para allá. ¡Buah! Me ha destruido el coche. Bien. Él lo intenta. ¡Ah! Esa ha sido buena. Lo despisto. Lo despisto un poco. Venga. Venga. No le ha dado buena. Le ha dado buena a él. Podría haber hecho una salvada ahí. No le he dado ninguna ahora. Toma. ¡Wow! Esa me la encontraba ahí. Me la encontraba. ¿Esto era lo que hacía falta? ¿Esto era lo que hacía falta? Lo está, lo está intentando. Y yo también. ha notado, ha notado. Ha notado, ha notado. Bueno. Ahí va yo, ahí va yo. Ha notado. No sabe ni cómo. Venga. A buscarle empate otra vez. No, ha ganado, ha ganado él. Ha ganado él. Ha ganado él. Bueno. Vamos a ver. No, no. Paso del partido completo. Y paso. Y nada. Bueno, pues. Muchacho. A menú principal. Y nada. Y esto. Este ha sido el vídeo de hoy. Rock en League. Un ratito Rock en League. Para quitarse estreses. Y nada. Dedito para arriba. Ya sabéis. Y hasta la próxima.